hola hoy vamos a ver cómo poner alarma en black shark 5 pro entramos en la aplicación reloj tenemos que entrar en alarma es el primer icono segundo icono significa reloj el tercer icono es cronómetro etcétera etcétera pues entramos en alarma y para crear una alarma nuevo pulsamos a la cruz elegimos la hora a la que queremos que se active todo de alarma volvemos se ha cambiado vamos a elegir se va a repetir o no por ejemplo cada día o personalizado desde el lunes hasta el viernes y podemos añadir etiqueta es decir el nombre de alarma activamos aquí la alarma sonará en 58 minutos siempre podemos desactivar desactivar o activar de nuevo la alarma o quitar hay que entrar aquí sujetar eliminar y esto muchas gracias por ver el vídeo y